En 1957, Plymouth sacó un carro que se llamó la Furia, Fury, con un motor 303, un V8, un buen motor, pero no hacía honra su nombre. Para el 61 le metió un motor 413, un motor sototote, y el día de hoy tenemos uno aquí. Félix Montalvo, Oscar, gracias por estar aquí con nosotros en Válvula 7, Ryan. Así como es este auto que lo tenemos en Monterrey gracias a ellos, este fue el carro favorito de las fuerzas policíacas en Estados Unidos, precisamente por la potencia por lo cual fueron armados estos motores. Félix, cuéntanos, ¿cómo te hiciste este carro? Este carro lo conseguí en Matamoros y me lo traje desde allá jalando. ¿Y qué tal? ¿Sí corre bastante bien? ¿Todavía trae el motor, el garotote? Sí, todavía trae el motor 413. Ahorita les contaba, es un motor 400, esto lo que quiere decir son las pulgadas cúbicas, entre más grande, por ejemplo, cuando probamos un Chevrolet 51, era un motor 313, 316, una cosa así, es un motor grande. Entre más grande el número, es más grande el motor, entonces es un motor 400, un motor sononón que traen los camiones, entonces con ese motor no me queda duda que el carro vuela. Pero, ¿qué tal el manejo? ¿Qué tal el carro? Está excelentemente bien. ¿Sí? Me lo traje como una viola de cuenta. Volando. Volando. ¿Qué tal el mantenimiento, el consumo de gasolina con lo que se maneja en nuestra actualidad? Trae un carburador muy pequeño y el consumo es muy rendidor. Ryan, no tiene palanca al piso, no tiene palanca atrás del volante. La transmisión está aquí, con botones. Ya ni siquiera los carros modernos lo traen así, tiene tecnologías que ni eran futuristas en su época, son futuristas hoy en día. El volante me llama la atención, su color está hecho de piezas de ámbar, ¿no? Plástico, como lo podemos ver, pero uso y transcurso del tiempo. Y además, como dato de lo que podemos manejar, no ven aquí las agujas en lo que es la cuestión de medir el velocímetro, pero a medida que vamos desarrollando, aquí ya se alcanzan a ver una línea en rojo. Se empieza a iluminar y a ver, le vamos a subir en esta, le subimos al acelerador para poder subir. Aparte, me llama la atención, no estás batallando para ver para atrás, porque el retrovisor no es normal, normalmente vienen agarrados de arriba y este lo trae agarrado del tablero. De veras, es un viajesote hippie este carro, porque cuando voy viendo para ti lo que comentabas de los virus doblados, para allá me marea, estar viendo hacia afuera, es un viajesote. Forma parte de la aerodinámica o de la vista de la cuestión de los autos. Esto ya no se ve en épocas actuales. Me imagino que parte por eso, porque sí de veras marea estar viendo para afuera en este carro. Con todos los antecedentes que le mencionamos en fase de la época, pues yo le pongo un 10. Para mí todo está perfecto en ese entonces y la suspensión dura. Digo, esto no fue planeado. A mí me gusta este carro, sí está dura para el manejo, para que lo pueda manejar bien, pero no la siento incómoda. Me subí a otros clásicos que está más dura la suspensión, me subí al clásico que estaba demasiado aguada. Aquí yendo de pasajero, con la comodidad de este asiento que es comodísimo, a mí se me hace que perfectamente puede ser un carro de lujo y yo le pondría una calificación de un 9, de 9 más o menos. Lo que pasa es que uno de los problemas de tener la transmisión con los botones es que no tiene un parking, entonces necesitas traer tu sistema de freno de mano inalámbrico. No solo es rápido, también tiene juguetes. El tablero, pues no lo entiendo, pero está divertido. Este carro realmente distorsiona el espacio-tiempo. Lo que está enfrente en realidad está atrás cuando empiezas a hacer el acelerador. Entonces necesito que se quiten esos carros para poder acelerar. Mira, un acelerador, un acelerador. Batallando, el camarógrafo casi se traga la cámara. Bueno, toda esa velocidad extra de este Black Edition no viene sin un costo. Como pueden ver, vamos a una de las calles más lisas de la ciudad y aún así la suspensión se siente como si fuéramos en una carreta. Estos frenos frenan mejor que los frenos originales, pero la desventaja es que fríos no frenan. Y otra desventaja es que rechinan. ¡Rechinan! 0 a 100 en 2 puntos ya en 2 segundos. Siento una sensación como que quiero ir al baño, pero se me hace que son los nervios. Ok. Me estoy hiperventilando. Voy a arrancar despacio para sacarlos de onda. No es por miedo. Me da miedo seguirle pisando. Ok. Esto es bien diferente al GTR, porque no es un carro hecho para esto. Entonces, salta, se mueve. No lo entiendo. ¡Es rarísimo! ¡Se va atrás, se va atrás! La maldición de los neones. ¡No! ¡Van a tener que entrar el incógnito! ¡No! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡No! ¿Por qué? ¡Maldito neona! Porque no entiendo. Siempre que inicies tu traslado de tu punto A a tu punto B o a donde tengas que llegar para fines prácticos, te lo comento. Siempre toma en cuenta las ubicaciones de tus espejos. Que tengas la visión o el rango de visión adecuado para poder hacer tus movimientos o en caso contrario, pues bueno, que hagas el acercamiento o el ajuste adecuado para poder tener un punto más óptimo para poder evitar un accidente o un contacto cercano con alguno de los automóviles. Y también, claro está, hablamos del espejo retrovisor central. Esto te lo digo a ti que nos sigues en Válvula 7. ¡Válvula 7! ¡Válvula 7!